Y seguimos profundizando en los fuertes desafíos que tienen las compañías para crecer en un mundo digital. Hablábamos recién el poder de la innovación y si hay empresas que pusieron a prueba su capacidad para crear sobre todo en un contexto del último año con pandemia que pateó el tablero de todas las estrategias conocidas. Para hablar de eso le voy a dar la bienvenida a quienes van a compartir el panel conmigo, Daniel Quechivachian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000. Hola, ¿cómo andás? Hola Carla, buen día. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Año complicado. Muy difícil, sí, años complicados. Años complicados. ¿Cuánto hace que trabajás en la compañía? Hace 20 años que estoy en la compañía. Trabajé en muchos países. Empecé en Argentina, después seguí por Uruguay, Brasil y volví a Argentina en 2017. Ah, justo volviste hace cuatro años. Años intensos del país, los últimos. Muy, muy entretenidos. ¿Y ahora cómo está la actividad? Y ahora volviendo, contentos, volviendo. Así que es un nuevo camino y la era pospandemia que tanto hablábamos empieza a ocurrir. Vamos a conocer un poquito más sobre tu historia. Daniel Quechivachian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000. Asumió este rol en 2019. Previamente fue gerente general del aeropuerto de Ezeiza y se desempeñó siete años en Brasil como director comercial y presidente del consorcio Inframérica. Fue CEO de Duty Pay de Argentina. Daniel es licenciado en la administración de empresas de la UBA y posee un MBA de la Universidad Ort Uruguay. Apasionado del fútbol e hincha del rojo. También comparte este panel Julio Coleman, líder de tribus de productos activos y pasivos para negocios y empresas del Banco Superbiel. Dios. Hola Carla, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Contame, ¿qué hace un líder de tribus? Lidero un equipo multidisciplinario con células ágiles enfocados en productos activos y pasivos para negocios y empresas. ¿Y cuándo hace que tenés esta posición? ¿Fue una posición creada recientemente en la compañía? Hace poco más de un año que estoy en esta posición, pero la transformación del banco viene ya antes de la pandemia. Vamos a recorrer Julio tu historia. Gracias. Julio Coleman, líder de tribu de productos activos y pasivos para negocios y empresas en Banco Superbiel. Se desempeña en este rol desde julio de 2020 y trabaja en el banco desde 2017. Tiene a cargo cinco células ágiles de productos, entre las que se destacan préstamos, factoring y leasing. Previamente trabajó en BBVA. Julio es licenciado en administración de la UBA y le gusta correr y viajar. Y en forma remota, pero también presente, está Agustín Rotondo, gerente regional de Guaira, Hispanoamérica. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Carla, ¿cómo estás? Hola a mis colegas, muy contento de estar acá y gracias por la oportunidad. Agustín, ¿dónde estás? Estoy en Bogotá, ahora. ¿Por trabajo o desde ahí manejas la...? Claro, comencé en Guaira, en Argentina, y al asumir el rol regional, para Bogotá, porque en ese momento las oficinas regionales de Movistar estaban aquí. ¿Y cuánto hace que vivís ahí? Estoy hace poquito, estoy desde el principio de año, más o menos. Tuve una ida venida, pero ya estoy establecido desde hace más o menos seis meses. Agustín, vamos a recorrer un poquito más sobre tu currículum. Agustín Rotondo, regional manager de Guaira, Hispanoamérica. Asumió este rol en 2020 luego de ejercer como country manager de Guaira en Argentina. Ingresó al grupo Telefónica en 2008, donde se desempeñó en diferentes roles locales y globales. Agustín es ingeniero industrial de Litva, con una MBA de doble titulación de SIC Business School en Madrid, y Sisu University en Shanghái. En sus ratos libres, hace CrossFit. Hablábamos en el comienzo del panel, Daniel, sobre la importancia que fue reinventarse, adaptarse, sobrevivir en tiempos tan complicados como atravesó el mundo en los últimos 18 meses. Contame cómo sobrevivieron en aeropuertos. Bueno, es una pregunta que muchos nos hacen, ¿no? La industria comercial, ¿cómo sobrevivió sin ningún vuelo? Y a través de lo que ocurrió también, el mundo transformándose. Lo primero que definimos nosotros fue la sustentabilidad de la empresa, ¿no? Defender mucho la sustentabilidad de la empresa y las fuentes de trabajo. Hasta hoy estamos orgullosos de decir que los 2.700 empleados que somos continuamos y nos alineamos en objetivos muy claros. Para hacerlo bien rápido, el primero fue todo lo que es el liability management, ¿no? Muchas obras que estaban en curso se frenaron de un día para el otro y no tuvimos más ingresos. Nos quedamos sin pasajeros. Entonces fue sentarnos uno a uno con la gente que le debíamos. También pensando que la relación de largo plazo se mide en los momentos difíciles. Por eso nos sentamos con todos los proveedores, negociamos, cada uno entendiendo la realidad del otro, lo que le debíamos. Hicimos acuerdos con todos. Y a hoy podemos decir que 18 meses después no tenemos ni una carta de documento, ¿no? Es un orgullo poder decir que todavía obviamente tenemos un montón de deudas, que muchas las estamos renegociando, pero siempre de manera amigable. Después la reducción de costos fue algo fundamental. Tuvimos que reducir los costos de la compañía al único ingreso que nos quedó, que fue la terminal de cargas internacionales. Te iba a preguntar, ¿cuál era el único ingreso? Claro. A través del comercio internacional nos sostenemos la terminal de cargas, que eso nunca paró. Eso funcionó bien, ¿no? Funcionó bien. A nivel mundial, hoy la logística se reinventó, así que nosotros en eso somos parte importante. Y adaptamos los costos de la compañía a ese ingreso, con una reducción muy fuerte, búsqueda de eficiencias y con los aeropuertos todavía operando. Que eso es algo muy importante, haciendo los protocolos con camino al andar. Y por último, y muy importante, pensar en la sustentabilidad de todos. Del país en donde estamos, de la industria en la que estamos, siempre pensamos que de esto salimos todos juntos. Entonces, fue cada acción que hacemos, pensar en el prójimo, no pensar en uno, porque de la pandemia todo el tiempo pensamos de esa manera, ¿no? Relación a largo plazo y salir todos juntos. Así que esas fueron resumidamente las acciones que hicimos desde aeropuertos para sobrevivir hasta hoy. Julio, y en el caso del banco, ¿cómo fue el proceso de reinvención que están atravesando? ¿Se puede hablar de reinvención? Sí, se puede hablar de reinvención, Carla. En Superviel, nuestra filosofía Human Banking nos lleva a tomar decisiones centradas en el cliente. Y eso tiene un efecto en nuestra transformación. Nuestra transformación es una herramienta para llegar antes con una propuesta de valor a la altura de la demanda. Y eso nos impulsa en dos frentes. Es una transformación cultural y es una transformación digital. Cultural porque implica un cambio de mindset. Un cambio donde el cliente es la cultura y una transformación digital porque empuja cambios. Y esos cambios hacen que lleguemos con respuestas más rápidas al cliente y efectivas al negocio. ¿Pero esto fue algo que arrancó con la pandemia o ya venían trabajando desde antes? No, este nuevo modelo operativo ya viene hace dos años, antes de que comience la pandemia. Y eso es algo que claramente la pandemia impulsó. Aceleró. Aceleró, totalmente. Agustín, y en el caso de Guaira, ¿cómo los impactó este mundo tan diferente que vimos en los últimos 18 meses y que parece de a poco estar volviendo a la normalidad? Bueno, la pandemia, la crisis del COVID-19, que por supuesto fue terrible, una de las consecuencias que tuvo fue que nos obligó a amigarnos con lo digital de manera mucho más rápida. Esta fue una oportunidad muy particular para todas las startups. Cuando hablamos de startups, hablamos de compañías que usan la tecnología para crecer, que se apalancan en tecnología para capturar una oportunidad de crecimiento, crecer más rápido y expandirse. Entonces, a pesar de haber sido una situación muy terrible, generó muchísimas oportunidades para las empresas que brindan este tipo de servicios. Y desde Guaira, que ya venimos trabajando hace 10 años con esto, con esto que se llama innovación abierta, para contar un poco sobre el tema, la innovación abierta es una tendencia que viene creciendo cada vez más, que implica que las compañías, en nuestro caso Telefónica Movistar, que es la compañía a la cual pertenecemos, sabe que la forma más ágil, más inteligente de innovar no es con recursos internos solamente, porque si no deberíamos tener grandes departamentos de innovación con muchísima gente, sino apalacándonos en los que ya innovan naturalmente fuera de la compañía, y en este caso son las startups. Entonces, lo que hizo este contexto fue reforzar ese eje que veníamos trabajando ya desde hace 10 años, donde nos apoyamos en las startups para transformar los procesos internos de la compañía, para llegar con ofertas novedosas a los clientes. Daniel, nos contabas cómo sobrevivieron. ¿Cuáles fueron los principales procesos de transformación? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se transformaron? Bueno, lo divertido fue que mientras íbamos pensando en la sobrevivencia, había que pensar en el futuro. Entonces, la verdad que nos vino muy bien un acuerdo que tenemos nosotros con el MIT en Estados Unidos, y empezamos a escuchar mucho a profesores. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Cuestiones que decía recién Agustín de las startups. Empezamos a escuchar a empresas argentinas. Empezamos a aprender. Como equipo directivo, uno tiene que aprender mucho más rápido lo que venía aprendiendo. Y, nada, empezamos a tener pequeños acuerdos en el equipo directivo de hacia dónde queremos ir, qué conceptos son los que van a transformar Aeropuertos 1000 dentro de una industria comercial. Muchos, los llamados gurúes de la industria. Y en eso llegamos a distintas situaciones. La primera, muy importante, es conocer mucho el usuario. La mega información, hiperconectividad, empezar a conocerlo muchísimo más de lo que lo conocemos hoy. Conceptos muy fuertes como digitalización, agilidad, y después la logística. La logística entró en nuestro mundo mucho más fuerte. Si bien veníamos de un mundo de logística, a través de lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo, la logística tiene un papel exponencial, así que también decidimos ir por ahí. Hecho eso, nos dimos vuelta y empezamos a ver en la empresa qué nos hace falta para poder llegar a esos objetivos. ¿Y qué les hacía falta? Y ahí, muchas cosas. La primera, importantísima, los procesos. Tenemos que adaptar los procesos a la nueva realidad. Y ahí incorporamos de lleno la agilidad. Que es lo que decía Julio antes, muy fuerte, estamos muy contentos. Es un capítulo aparte, hablar de agilidad. Pero estamos ya en la agilidad en Aeropuerto 2000, el año pasado, en plena pandemia, para las negociaciones estas que conté. Tenemos un montón de emisiones en la empresa y hoy es parte fundamental de nuestro core business. Después, la gente. Necesitamos incorporar capacidades que no teníamos. Data scientist, Scrum Master, no los teníamos. Entonces, tuvimos que ir al mercado a buscarlos. Y también capacitar a nuestra gente en estos nuevos conceptos. Porque, obviamente, tenemos un montón de gente muy capaz que quizá no tiene estas capacidades. Entonces, la tuvimos que empezar a capacitar en todo eso. Y, por último, los sistemas. Los sistemas tienen que acompañar transversalmente a toda la compañía. Estábamos bien con sistemas, por suerte. Lo que hicimos fue potenciarnos y ayornarnos a la realidad que necesitaba ahora la industria. Y es un proceso, obviamente, muy largo. Decir que nos transformamos sería una mentira, ¿no? El proceso de transformación de empresa, por lo que estuvimos aprendiendo, son a veces 10 años o más. Pero lo importante es estar tranquilos que estás por el camino correcto. Y, además, en este contexto actual, que la transformación es la transformación de la transformación. Porque es imposible pensar que uno va a transformar para llegar al objetivo en 10 años, que ya va a haber otro mundo, otras características. Daniel hablaba del tema de agilidad. A ver, Julio, decodificame bien. ¿Cómo se lleva adelante en una compañía el método ágil? Es decir, ¿qué significa? ¿Se patea el tablero de la estructura organizacional? ¿Es para adentro? ¿Es para afuera? El cambio empieza de adentro hacia afuera, pero lo principal del modelo operativo que tiene el banco hoy es a través de células. Son células Scrum, donde están conformadas por equipos multidisciplinarios. Recién hablaba de, por ejemplo, tecnología. Tecnología está incorporada al equipo. O sea, está el negocio, está el proceso, está la tecnología, todo en un mismo equipo. Y ese equipo es como una microempresa dentro del banco que tiene el end to end de todo lo que le pasa, de todo lo que le pasa al negocio, de todo lo que le pasa al cliente. ¿Y vos creés que esto llegó para seguir evolucionando? Es decir, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el límite? Es un proceso de evolución continua. Nosotros lo estamos viviendo día a día a eso porque nos lleva a superarnos en cuanto a nuestro eje. Nuestro eje claramente es el cliente y darle una respuesta que esté a la altura. Entonces, eso hace que estemos mejorando esos puntos de dolor que tiene el cliente cada vez que transacciona con nosotros. Agustín, tanto Daniel como Julio hablaban de la importancia de la tecnología. Vos también lo planteabas. ¿En cuántas startups llevan invertidas en la Argentina? Bueno, a lo largo de estos años hemos invertido en más de 60 startups, de las cuales hoy tenemos activas 35. Eso es porque parte de las startups le fue bien e hicimos una salida exitosa y parte le fue mal. Es parte de la dinámica de la industria. Y una cosa que vemos también es cuánto dinero invierten, bueno, cuánto dinero hemos invertido nosotros a lo largo de estos años en esas startups y cuánto dinero invierten terceros. Nosotros invertimos más de 3 millones y medio de dólares y terceros han invertido en nuestras startups más de 60 millones de dólares. Lo cual indica que son startups con muy alto potencial y que están creciendo. Y posteriormente lo que nos fijamos es que tengan ese potencial de trabajo con el grupo Telefónica Movistar. Fue un camino que fuimos recorriendo hace 10 años y cambiando, como toda startup, nuestra forma de operar. Pero comenzamos siendo una aceleradora, entonces invertíamos en startups que estaban empezando a operar y las ayudábamos a entender sus modelos de negocios, las ayudábamos con capacitaciones, con formación. Y una vez que fuimos avanzando en el tiempo, nos fuimos dando cuenta que había una gran oportunidad que no estábamos capturando de todo, que era cómo vincular a esas startups con nuestra empresa madre, con el grupo Telefónica en toda la región. Y así fue como cambiamos y empezamos a invertir en compañías más maduras que tengan este potencial de vincularse con el grupo. Como generar una red de networking, ¿no? En empresas que tengan la forma o que tengan el potencial de ser revendidos a los clientes de Telefónica o usar internamente esos servicios desde el mismo Telefónica, ¿no? Daniel, ¿vos creés que la situación de pandemia generó en esta crisis una oportunidad? ¿Y cómo la capitalizaron? Bueno, sí, siempre en toda crisis hay oportunidades. Y en este proceso que yo conté antes de eficiencia, sentamos a los equipos interdisciplinarios a pensar en esas oportunidades. ¿Qué podemos hacer hoy que no podríamos si tendríamos operación full? Y ahí surgió una oportunidad increíble que fue la pista de aeroparque. Nosotros aprovechamos la pandemia, que no hay vuelos, para poder hacer una intervención en esa pista que hubiese sido imposible realizar. Era una inversión que no estaba planeada si no hubiera sido en este contexto. Estaba prevista hacerla en algún momento, pero mucho a menor escala. Una escala mucho menor, una intervención mucho más corta. ¿Y qué significa esto para el país? Es algo muy importante, que es lo siguiente. Al no tener vuelos, el tiempo no nos corre. Si nosotros quisiéramos cerrar aeroparque para hacer una intervención de cuatro meses como la que hicimos en un momento de normalidad, hay un montón de gente que se queda sin viajar. Porque no entran todos los vuelos de aeroparque en Ezeiza. O sea, habría un montón de vuelos cancelados, economías regionales perjudicadas, gente que no se puede ir de vacaciones, aerolíneas afectadas. Entonces, en este momento dijimos, vamos a hacer una intervención mayor, una pista más ancha, con mayor longitud y mucho más resistente. Eso te lleva más tiempo. En una normalidad sería imposible. Entonces, lo pudimos hacer. Y hoy aeroparque tiene una capacidad que es el clase C, que es el avión más normal, el MAX, que es el mayor, sin limitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede viajar más lejos desde aeroparque y usarlo como un hub, que ya lo es, muy importante, pero darle mayor relevancia a lo que es la región. Porque conectamos vuelos de otros países con toda la Argentina. Eso es una noticia muy buena, no solo para Buenos Aires, sino para todo el país. Porque vamos a generar muchas más conexiones. Y eso se empezó, se terminó en pandemia. Y hoy, hablar de un trabajo así, que podemos estar acá hablándonos, resulta, no nos acordamos, pero toda esa planificación fue hecha virtualmente. Toda esa planificación. En el peor momento de la pandemia, lo empezamos en abril, mayo del 20. Era como liderar el incendio del día a día con cómo nos preparamos para el futuro. Totalmente. Con el desafío que tenía una obra, con los protocolos. Fue de lo primero que se hizo. Y hoy lo podemos ver inaugurado, funcionando y lo pueden disfrutar todos los usuarios. Julio, hablemos de la importancia de los datos, ¿no? Para tener una predicción sobre el comportamiento de los consumidores, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia de la transformación digital y el data analytics? Es uno de los pilares de este nuevo modelo. Porque, en definitiva, lo que nos da esa data y analítica avanzada es entender lo que el cliente necesita. Nos permite customizar nuestra oferta y, sobre todo, entender cómo transacciona el cliente para mejorar los puntos de dolor o el customer journey, que nosotros le llamamos cuando transacciona con nosotros. Y otro dato importantísimo tiene que ver con el rol de los líderes en todo este proceso. Porque el método puede estar, pero después hay que bajarlo a las personas. Totalmente. ¿Y cómo acortan esa distancia entre el pensamiento y la acción? Es decir, ¿cómo lográs que lo que vos estás planeando se pueda concretar en hechos concretos? Sí. Nosotros creemos que el liderazgo es una actitud, no es un rol. Puede estar en cualquier parte de la empresa. Esos líderes tienen que impulsar la innovación, tienen que inspirar al equipo, tienen que transformar al equipo. Y para eso es importante que genere espacios de conversación dentro del equipo, el feedback y el reconocimiento en todo momento. Y eso es fundamental para impulsar la transformación. Agustín, nos comentabas que ahora WIRE está mirando proyectos más maduros, más avanzados. ¿Cuál es la importancia que le dan a la inteligencia artificial a la hora de decir en qué proyecto invierten? ¿Y qué es lo que tiene que tener en cuenta alguien que está soñando con un negocio propio y quiere lograr que ustedes lo apoyen? A ver, nosotros pensamos en la inteligencia artificial como un gran habilitador, ¿no? No es que busquemos específicamente proyectos que tengan inteligencia artificial, sino que al revés. Los proyectos que buscábamos, que sean capaces de cambiar la realidad de compañías y de las personas, muchas veces, diría la mayoría de las veces, están vinculados o tienen procesos detrás que usen la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos, nos encontramos con startups que para brindar esas soluciones se apoyan. Por ejemplo, te voy a dar algunos casos. Hay una startup que tenemos invertida que optimiza los procesos logísticos de las compañías, ¿no? Se llama Omnix. Y para hacer esa eficiencia, ¿no? Esa forma de articular bien cada uno de los procesos y decir que tú tienes que tener un stock determinado en un lugar porque va a ser la forma más eficiente de llegar a tu consumidor. Bueno, todo eso por detrás tiene la inteligencia artificial. Tenemos otra compañía que se llama Bossy, por ejemplo, que articula relaciones con los clientes. Y para apoyarse o generar esa articulación también usa inteligencia artificial. Entonces, es uno de los grandes articuladores y sin duda, en conjunto con los grandes volúmenes de datos que mencionabas, en conjunto con el IoT, el Internet de las Cosas, son los que están generando esto que llamamos la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es esa revolución justamente que estamos viviendo en el día de hoy que une esas diferentes tecnologías para hacernos trabajar y vivir de una forma mucho más eficiente, ¿no? Daniel, ustedes tienen aeropuertos en otras partes del mundo. ¿Lo que pasaba ahí, esa data, le sirvió para anticiparse, para estar mejor preparados para cuando llegaban los acontecimientos acá en la Argentina que la pandemia vino un poco con delay? Sí, sí, muchísimo nos sirvió y nos sigue sirviendo. Pero ni hablar, todos los protocolos que fuimos introduciendo en Argentina, fuimos viendo lo que pasaba en Europa, ¿no? La pandemia, todos sabemos, fue como viniendo para este lado, así que anticiparnos a eso fue fundamental. Tenemos aeropuertos en Italia, en Armenia, en otras partes de América Latina. Entonces, esas experiencias y también a través de la red de aeropuertos, que es ASI, que es la red de aeropuertos internacional, fuimos entendiendo qué protocolos servían, cuáles no. Si nos acordamos, empezamos con una cantidad de protocolos que no tenían sustento médico al principio. Ante el temor, eran protocolos por todos lados. Y después se fueron flexibilizando y a lo que llega hoy, que los protocolos están bastante reducidos a nivel mundial, así que la experiencia del viaje no se afectó. Julio, están trabajando en métodos ágiles. Entonces, ¿cómo están encarando el futuro? Es decir, ¿cómo te imaginas el futuro? El banco en la palma de la mano totalmente, desaparición de espacios físicos, ¿cómo te lo imaginas? Nosotros específicamente creemos que lo virtual y lo real se va a fusionar. Entonces, nosotros estamos pensando en esquemas de modelo de atención que, en el caso, por ejemplo, de segmento empresas, donde la venta consultiva es muy valorada, tengamos por un lado el proceso digital, los customer journeys digitales, pero la venta consultiva del ejecutivo para seguir asesorando al cliente va a ser algo de mucho valor, sobre todo cuando necesita asesoramiento para inversiones o para cualquier tipo de proyecto donde necesita asistencia de un banco, además de el modelo de analítica avanzada para poder perfeccionar nuestra propuesta y poner a nuestros equipos a trabajar en servicios que agreguen valor y automatizar lo de bajo valor. Además de todo eso, claramente, asociarnos con partners es clave para poder llegar con una propuesta distintiva o disruptiva. ¿Los emprendedores están en la mira del banco? Las pymes son el motor de la economía y el banco es un aliado de las pymes. Entonces, nosotros, para todo lo que es emprendedores, tenemos no solamente una propuesta a valor enfocada en subsegmentos, por ejemplo, en salud, educación, franquicias, transporte, con más de 40 marcas donde nosotros financiamos, por ejemplo, la apertura de un local nuevo, sino que además tenemos un set de productos de financiación disponibles, donde, por ejemplo, pueden acceder a financiaciones hasta 4 años, a una tasa de 22.90, nominal anual hasta ahora, para poder financiar su proyecto. Y, por el otro lado, tiene que ver con algo que tenemos disponible. Tenemos un onboarding durante la pandemia. Logramos tener nuestro onboarding para empresas 100% digital. Y el cliente no solamente se puede dar de alta, sino que en ese proceso tiene una calificación instantánea que accede haciendo clics. Agustín, ¿cuáles son las temáticas tendencia en el mundo de las startups? ¿Cuáles son los sectores que se vienen? ¿Dónde se están desarrollando más negocios, nuevos negocios? A ver, ya Daniel tiró una punta muy importante del tema, que es justamente todo lo que sea llevar a lo digital, lo que tradicionalmente hacemos de manera presencial o física, o, digamos, sí, no digital, está viviendo un momento de cambio muy importante, acelerado justamente por esta obligación que nos hizo la pandemia de adopción forzada de tecnología, ¿no? Y ahí tenemos diferentes segmentos. Uno es el segmento financiero, que bien lo decía Julio, el segmento fintech. Voy a ir dando ejemplos de startups, porque me parece que son, es muy claro. Hay, por ejemplo, una startup que, de hecho, tenemos coinvertida con el fondo de Superbill, que se llama Increase, que son emprendedores argentinos que hace ya cinco años están operando, brindando soluciones financieras que permiten a las pymes ayornarse al mundo digital, ¿no? Entonces, primero comenzaron dando una solución donde les daba a los pequeños comercios visibilidad de cómo eran sus cobros por tarjetas de crédito y débito, con tableros digitales y demás. Luego hicieron una solución de pagos, en realidad primero de conciliaciones, de cómo conciliar las diferentes bases de costos para las empresas, después de pagos. Ese es uno de los ejemplos. Después hay otras industrias que se vieron muy aceleradas por este, digamos, este cambio forzado, por así decirlo, que es, por ejemplo, la industria de la educación, ¿no? Nosotros ya intuíamos que había mucho por transformar en la educación, pero quizás la pandemia nos obligó a asumirlo de una forma más acelerada, ¿no? Y hoy vemos soluciones muy interesantes que con el uso de la tecnología potencian muchísimo la educación, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una solución, o una empresa, ¿no? Es una solución argentina muy importante que se llama Acamica, que hemos invertido, que luego fue comprada por otra gran empresa que se llama Digital House, que entrenan a través de herramientas digitales a las personas para que puedan ser programadores en un corto plazo, ¿no? Voy a hablarlo de manera muy llana. Son carreras cortas para que una persona que hoy está desempleada y no sabe nada de programación, en nueve meses pueda estar trabajando en un mercado libre, ¿no? Porque es un mercado que necesita muchísimo, ¿no? De programadores, el mercado de la tecnología. Tenemos también una solución que es colombiana que se llama Hacku, que es muy interesante porque busca revolucionar la industria del aprendizaje a través de WhatsApp. Entonces, uno recibe pequeñas cápsulas de contenido todos los días de 10 minutos, 15 minutos, y con eso lograron un involucramiento de las personas mucho más grande, ¿no? Diferente a quizás tenerlo en un portal, bueno, te lo mandan activamente, podés conversar, podés sacarte dudas con un coach. Es otra industria que está creciendo mucho. Y se me ocurre también hablar de lo que es la salud y el bienestar, ¿no? La salud también ha sido cruzada por esta necesidad de transformarse, y lo que es la industria del bienestar o wellness, que ahí podemos meter cosas de ejercicio y demás. Hay compañías que se enfocaron en lo que son las soluciones de telemedicina, ¿no? Que nos vimos obligados a usar de un día para el otro. Y son soluciones que tienen mucho potencial de crecimiento y también todo lo que tiene que ver con el wellness, ¿no? ¿Cómo disfrutamos, cómo meditamos, cómo hacemos ejercicio usando la tecnología? Puede ser de manera remota o puede ser de manera presencial, pero apalancándonos en el uso de tecnología, ¿no? Esas son algunas. Tengo más después, si quieres, para comentar. Y Agustín ponía sobre la mesa otro tema clave que tiene que ver con el talento. Vamos a profundizar en un rato sobre qué está pasando con el talento, ¿no? La necesidad de encontrar gente capacitada en un mundo totalmente cambiado. ¿Están con problemas para conseguir talento? No está fácil, pero es algo que nosotros estamos... El proceso de transformación te lleva a la búsqueda del talento y eso es algo constante y continuo, pero está un poco difícil el mercado, sí. Daniel, para cerrar, me gustaría que nos cuentes cómo son los nuevos viajeros. Háblanos como de esos datos de color. ¿Qué quiere hoy alguien que viaja? Bueno, hay tendencias muy divertidas de los nuevos viajeros. El primero es el nómade digital. Es gente que ya a la hora de contratarla le dicen no vas a tener oficina. Así que son muchos chicos jóvenes que están viajando por el mundo trabajando. De cualquier lugar es indistinto. Hoy estamos hablando con Agustín y vos le preguntaste dónde está, puede estar en Bogotá o puede estar en Flores. Así que eso creció exponencialmente. Después, algo también que está muy de moda ahora se llama Blazer, que es mitad business, mitad leisure. Compañías como la nuestra ya incluimos en nuestra política de viajes que podés tener 30 días por año en donde vos trabajes de otra parte del mundo. Nosotros no tenemos un modelo 100% digital, tenemos un modelo híbrido, pero 30 días por año podés trabajar desde cualquier parte. Yo puedo cumplir con mi responsabilidad. Totalmente. Estar en otro país en donde vos quieras 30 días por año. Son medidas incipientes. Yo creo que eso va a tender a crecer y a evolucionar, pero todo eso fomenta los viajes. Y otra pregunta que siempre la gente hace es, che, y los viajes de negocios se murieron, ¿no? Eso te iba a preguntar. Yo, obviamente, por la ilusión que estoy, soy muy optimista, pero los datos me ayudan. Hoy, en los países que ya volvieron al 80% en 2019, y lo que siempre se dijo del WhatsApp y del Instagram, que van a matar las reuniones, que el WhatsApp mató la comunicación, es todo lo contrario. Todo lo que sea conectividad y conexión, acelera las relaciones y conecta más al mundo. Y un mundo más globalizado es un mundo en donde se viaja mucho más. Entonces, eso está ocurriendo. La gente está mucho más conectada. Tenés más información y querés estar en contacto con esa información. De hecho, los estudios muestran que Instagram es uno de los principales motivos por el cual la gente viaja, ¿no? Para postear un sector de la juventud. Y eso se está exponenciando. Por lo cual, estamos muy confiantes en ese cambio de viajero. Y todo lo que conté antes es para estar a la altura de las necesidades de esta... No, y además, con esta pandemia, uno también tomó contacto con la finitud de la vida. Entonces, uno dice, no voy a postergar el plan que tenía. Les agradezco profundamente el tiempo. Gracias, Daniel. Gracias, Julio. Gracias, Agustín, por el tiempo. Ahora vamos a ver el análisis que realiza Mark Zuckerberg sobre la transformación digital. Mira. El análisis de apps que tenemos en nuestro móvil móvil, que es que a developer va crear una whole experiencia y va a entrar en esa experiencia. Pero creo que una gran parte de esto que es parte de esta metaverse vision es que también vamos a tener muchos productos digitales. You know, whether it's clothing for yourself that will be digital or, you know, it's, you know, when I was talking before about how if I wanted to show you a future model of Quest, I could have a hologram for that. That's a digital good. Or a future version of the Ray-Ban glasses, that's a digital good. I actually think, you know, if you do this thought experiment or walk around for a day and think about how many of the things that are in your life don't actually need to be physical and could be easily replaced by a digital hologram in a world where you had glasses. You know, basically any media, right, any art, you know, like any screen, right, any TV in the future won't need to actually exist physically. You know, it could just be an app. You know, it could just be an app.